Hola, buenas tardes, yo soy David Pérez Penga y este es mi canal literario Bienvenido Bob. Hoy quería hablar de este libro, Plata quemada, una novela del argentino Ricardo Piglia, nacido en Adrogué, provincia de Buenos Aires, en 1940 y muerto en la ciudad de Buenos Aires en 2017. Incluso a mí me resultaba raro no haber leído esta novela, Plata quemada, porque sé que es una de las más destacadas de Piglia, del que he leído casi todas sus obras, es uno de mis escritores favoritos. He leído, he sacado de mi biblioteca los libros que tenía, por ejemplo este, La invasión, que es su primer libro publicado de cuentos, con 24 o 25 años. Tiene ya alguna obra notable aquí. Este, por ejemplo, Los casos del comisario Croftes, es su último libro de cuentos, que es un libro póstumo, tiene cuentos muy buenos. La verdad es que para su libro póstumo me sorprendió, me parece muy bueno. Bueno, he leído las novelas cortas de Prisión Perpetua, además esta es una edición de Anagrama Argentina, que me lo traje de allí, de recuerdo, cuando estuve en 2009. He leído Blanco Nocturno, por ejemplo, que es un policial, un poco un homenaje a Raymond Chadlet, al que Piglia admiraba mucho. Aquí aparece El comisario Croce, de los cuentos que he mostrado antes. Este libro me gusta bastante. He leído El camino de ida, que es una de las últimas. Además, estos libros están firmados por Piglia, porque alguna vez que vine a presentarlos a la Casa de América, pues me acerqué, me encantó oírle, me los dedicó. He leído también, por ejemplo, la novela Respiración Artificial, que es de 1980, si no recuerdo mal. Una de las primeras novelas de Piglia que leí, que me sorprendió mucho. Que tiene ráfagas de literatura tremendas, aunque a veces el conjunto no funciona del todo. Es una novela muy inteligente, una novela dispersa, con unas ideas asombrosas. He leído también Los diarios de Emilio Renzi, que es una suerte de diario de Piglia, contado a través de Emilio Renzi, que es un alter ego. Años de formación, Un día en la vida, este es el tercero, me he saltado el segundo, Los años felices, que para mí es el mejor, donde habla más de la literatura argentina, de los 60, 70, de sus amigos escritores, etc. ¿Y por qué no había leído entonces Plata quemada, si sabía, por lo que había leído en internet, que es una de las novelas más reconocidas de Piglia? Pues por una historia un tanto ajena a la literatura. Porque este libro, cuando se publicó en 1997, ganó el premio Planeta en Argentina. Se vio envuelto en un escándalo porque acusaron a Piglia, o a su agente, o al editor, de que el libro estaba premiado de antemano y que no fue un concurso real. Realmente me sorprende esta polémica y pienso que la vida literaria en Argentina debe ser más sana que en España, porque en España todo el mundo sabe que el premio Planeta está concedido de antemano y yo creo que es algo aceptado, no le escandaliza a nadie. Y que esto sea un escándalo en Argentina me resulta llamativo. Parece esa escena de Casablanca cuando el policía finge escándalo y sarcásticamente grita, oh, me acabo de enterar que en este local se juega, hablando del local de Ritt. Bueno, pues el premio Planeta, que estuviera dado antemano o no, no resta el valor literario, el impulso literario, con el que un escritor de la talla de Ricardo Piglia escribió este libro. Habla más bien del mundo del dinero. Cuando dije en mis redes sociales que estaba leyendo este libro, hubo algún argentino que me comentó que aunque la publicidad del libro dice que está basada en un caso real, de un crimen real de 1965 y que transcurre todo entre Buenos Aires y Montevideo, ese contacto me decía que en realidad no es una novela de no ficción, de investigación como hizo Truman Capote aquí en A Sangre Fría, ¿no? Esas novelas en las que hay un escritor que investiga el caso, él no aparece, como luego va a aparecer las de, por ejemplo, de Manuel Carrere en El adversario. Y entonces al parecer, aunque aparentemente está haciendo esto, Piglia, este lector me decía que no, que el caso policial prácticamente ni había existido y que Piglia se lo inventa casi todo. Y que cuando dice, según los testigos estaba pasando esto, es ficción, no es real. Es una discusión que me parece interesante, pero el valor de la obra tiene que ser literario, no tiene que ser si es verídico o no es verídico. De hecho, en Internet hay artículos que hablan de lo que Piglia se inventa, lo que es real. El escritor Elvio Gandolfo me comentó que sí que estaba usando un caso real, más de lo que estaba yo ya pensando que era. Que está la puerta agujereada de balas en un museo de Montevideo sobre casos policiales. La puerta de la casa donde luego ocurrirá algo importante en el libro. Entonces, bueno, también yo como lector, antes de saber nada de todo esto, pensaba que no podía ser una auténtica novela de no ficción, porque Piglia está recreando los pensamientos de gente que en el propio tiempo de la novela va a morir, con lo cual es imposible que él conociera sus pensamientos cuando lo recrea años más tarde. ¿Cuál es la historia que aparece aquí? Pues es la historia de un grupo de delincuentes comunes que en 1965 reciben un soplo del momento en el que en un banco de San Fernando, que es un barrio afuera de Buenos Aires, tiene que salir el dinero para pagar a unos trabajadores de una fábrica y lo van a asaltar, este furgón, a plena luz del día, a las 3 o las 4 de la tarde, con mucha violencia. No son realmente atracadores muy sutiles. Pertenecen a lo que se llama la pesada, que la pesada son gente criminal con mucha facilidad para usar las armas. Además, en el atraco se supone que están involucrados policías y aquí el tema es que los delincuentes deciden no compartir dinero con la policía, quedarse unos días en un piso franco en Buenos Aires para luego pasar a otro piso en Montevideo y allí permanecer ocultos. Lógicamente, los policías van a poner mucho empeño en perseguirles y en frenarles. Bien, el primer capítulo Piglia lo que hace es presentarnos a los personajes. Sobre todo, se centra en dos delincuentes a los que llaman los mellizos, no porque sean parecidos físicamente, sino porque siempre van juntos. Uno de ellos, Dorda, que es del interior, es un rubio grandote, al que llaman el gaucho rubio. Es una persona muy silenciosa, que ahora vamos a descubrir que tiene algún problema mental, porque escucha voces como si fuera la radio y su compañero, su amigo, es Brignole, que es el nene. Brignole sí que habla y de hecho muchas veces es el que habla de los dos. Y Brignole habla por Dorda o el gaucho rubio, que es un ser ensimismado. Además, también se nos cuenta que los dos son amantes, pero ellos no reconocen que son homosexuales o que son amantes porque este es un mundo de gente violenta, de gente donde la homosexualidad no parece una opción. No lo he comentado en la reseña que he escrito sobre el libro, que la tengo aquí, pero me doy cuenta de que puedo añadir una cosa, porque últimamente he estado viendo unos vídeos en YouTube sobre Piglia hablando sobre Borges. Y habla de la mitología esta que tenía Borges sobre el cuchillero, el guapo, el hombre agresivo, que se bate a duelo con su navaja. Y toda esa épica del cuchillero está en estos atracadores del banco. De hecho, hay una frase significativa que dice Piglia en un epílogo que hay al final. Dice, le escuché a una de las supuestas novias de unos atracadores como si me encontrase frente a una versión argentina de una tragedia griega. Los héroes deciden enfrentar la muerte y resistir. Eligen la muerte como destino. Esto lo escribe Piglia en un epílogo que al parecer también es falso. En el epílogo Piglia nos cuenta que la historia es verdadera y narra que su primer interés es porque se encuentra en un tren con una chica que era una de las novias de uno de estos atracadores y al parecer esta idea también es ficción. O sea, es un epílogo que forma parte de la novela como pura ficción y no como un epílogo real de la historia. Estos juegos entre realidad y ficción me parecen interesantes. No me parece tan importante que la historia sea real y minuciosamente real sino el logro literario que consigue Piglia en este libro. De hecho, uno de los logros es que no juzga a los personajes. De hecho, en la historia los delincuentes y los policías están tratados de la misma forma. No se enfrenta aquí la luz contra la oscuridad, el orden frente al caos. Tanto los policías como los delincuentes son dos oscuridades diferentes que van a chocar. Ya he contado que la policía está implicada en la novela en el atraco. La policía además es una policía represora. Los delincuentes algunos tienen ideas políticas porque hay grupos terroristas políticos que están intentando que vuelva Perón al país y ya estos terroristas políticos se confunden o han devenido en terroristas o en delincuentes comunes. La policía es una policía que realiza torturas. Hay un conocimiento sobre esto. Hay una frase significativa en el libro que dice Los pistoleros se cortan en el momento de ser detenidos con gilet en los antebrazos y en las piernas para no ser picaneados. Si hay sangre, no hay picana porque con la corriente te vas en seco. Aquí Piglia está hablando de un mundo de torturas policiales, de un mundo realmente oscuro. Uno de los logros también del libro es el cambio de registros narrativos. Es decir, Piglia reproduce el lenguaje lunfardo del mundo del crimen. Por ejemplo, hay un montón de sinónimos de policía que lo que recuerdo ahora sería la cana, yuta, la taquería... Hay más. Pero estos son los que me vienen ahora a la cabeza. Los delincuentes consiguen llegar a Montevideo y hay una escena final que ocupa ya casi un tercio de la novela donde se atrincheran en un piso y ahí deciden resistir frente a tres delincuentes frente a 300 policías. Hay un tema épico aquí que es un final realmente muy bueno. A veces le ocurre a Piglia en sus novelas que tiene bocanadas literarias muy fuertes y ideas muy inteligentes pero que se acaban dispersando en la trama. Eso ha pasado en algunos de los libros que he enseñado. Por cierto, he dicho que he leído de los que he mostrado, además de esos, había leído Respiración artificial y he leído otro que se llama El último lector que es un ensayo muy curioso sobre la idea de leer y ya he leído casi todo de Piglia. Me falta alguna cosita, algún ensayo que debería leer algo más. De hecho, tengo ahí uno de los inleídos que no lo he sacado. Está aquí. Es un libro azul. Este es otro libro que habla de... Otro que me falta por leer de Piglia que habla de las novelas cortas de Juan Carlos Sonetti que tiene muy buena pinta. Bueno, pues en definitiva Plata quemaba me ha parecido una gran novela negra. O sea, en sus escritos saco aquí el libro de Chathlet que lo había seleccionado también para esta reseña. Admira mucho a Chathlet y eso, por ejemplo, Blanco nocturno directamente es un homenaje a las novelas de Chathlet donde aparece una pareja de hermanas que representan el deseo, el mal, lo oscuro, etc. Y eso aparece en alguno de sus libros. Aquí aparecía más que era un homenaje a Truman Capote y al final he descubierto también en cierto modo viendo estos vídeos de la televisión argentina los que Piglia habla de Borges que al fin y al cabo este es un homenaje de Piglia a su maestro que sería Borges que para él los dos grandes escritores del siglo XX son Katka y es Borges. Y aquí hay gran literatura argentina. Ya he contado cuando hace poco hablaba de ladrilleros de Selva Almada que dialogaba directamente con el inicio de la dictadura argentina que sería el libro de 1871 El matadero de Ignacio Echeverría y aquí se vuelve a hablar de esta mitología iniciática. Aquí no hay cuchilleros hay gente que va armada con armas de fuego son la pesada esta de la que hablaba y es una gran novela una de las novelas más redondas de Ricardo Piglia una novela muy destacable. Bueno pues hasta aquí la reseña de hoy hasta aquí mi comentario sobre Piglia espero que os haya interesado y si habéis llegado aquí de casualidad pues me gustaría invitaros a suscribiros al canal ya que daros y voy a ir poniendo más o menos una reseña a la semana y si os queréis quedar pues nos vemos la siguiente semana encantado hasta la próxima hasta luego